Nosotros dormimos, ellos ya están en la calle, dándole al trabajo. La nota la trae Fernando Neira. ¿Qué es eso? No, José, no, José. ¿Está en un cátedro, así de trabajo, ah? Sí, puede ser. ¿Cuántos años tiene usted nuestro? 70, 70. Oigan, va para la pista, pongo su costadito, pongo su costadito, distancia, distancia. ¿Dónde está? 3 de la mañana. 3 de la mañana. Son 4 y 5 de la madrugada, exactamente hace 5 minutos, se acaba de levantar el toque de queda. Y mientras usted descansa calientito en su cama, miles de personas se despiertan tempranito, antes que el gallo, para ganarse la vida. A toda esa gente, nosotros les denominamos los mañaneros. Ay, sí, el mañanero es bueno en todos lados. Para nosotros, para los que trabajamos madrugada, no hay mañanero. Ya no hay mañanero, ya. A las 4 de la mañana. A las 4 de la mañana. Claro, ese es el mejor. Y es que mientras algunos disfrutan el inicio del día con ese tipo de mañaneros, un equipo del sexto día madrugó para recorrer la ciudad y conocer las historias de quienes han optado por sacrificar el goce de un sueño placentero, a cambio de un trabajo madrugador que les asegure el combo diario y unos chivilines, aún en tiempo de pandemia. Nosotros prácticamente estamos sirviendo al pueblo, estamos alimentando contra el coronavirus, para que no les agarre bien. Claro. Tenemos leche, café con leche, tenemos café, tenemos té, tenemos manzanilla, para el gusto del público. También estamos cumpliendo todos los protocolos. Ahí tenemos para deshidratar, tenemos alcohol para el público y tenemos otro alcohol. Don Andrés, a sus 68 años, ha tenido que reinventarse. Él ahora es el rey de los desayunos mañaneros en esta esquina de la parada, donde él mismo hace el delivery. Este es un horario nuevo para él y su esposa, con quien madruga cada día para dar de comer a su selecta clientela. Más antes nosotros trabajábamos por tarde, a las 12 de la tarde entrábamos acá, hasta las 11 de la noche. Ya que ahora a las 6 de la tarde ya no hay nada, por eso decidimos salir en la mañana. Ya está listo para repartir, como decían antes, que acá poca gente hay, nosotros tenemos que repartir, como ya no hay negocio. Claro, no me haces la chama mañanero, vamos a ir corriendo, maestro. Ok, vamos. A toque, si que te chorrea. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Bien, mi amor. ¿Qué tal? Acá el señor dice que es el rey de los desayunos mañaneros. Ay, sí, el mañanero es bueno en todos lados. ¿A ti te vas a hacer mañanero también? Me encanta. Bien, bien. Oye, ¿y cómo haces ahora que trabajo tan temprano? Me trabajo, mañanero. No, a las 4 de la mañana. A las 4 de la mañana. Claro, ese es el mejor. Pero comienzas tu trabajo, porque yo bien. Sí, entramos a las 5 y media de la mañana. Sí. O sea, que sales de tu casa, lo dejas al marido ahí, durmiendo todavía. Ahí, después del mañanero, salgo de mi casa. Este restaurante se vende caldo gallina. ¿A usted le gusta la sopita mañanera o no? Sí, me gusta bastante, la sopita mañanera. ¿A quién no le gusta sopa mañanero? A todos nos gusta. Con sorpresa, con sorpresa. Con sorpresa, una prensaza que hay, sobre todo. Pierna, todo tiene el caldo. No, el caldo, el caldo, el caldo de gallina. No, 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 no. Acá la alegría va de la mano con el trabajo madrugador, tal como es el caso de este tío, conocido en la parada como José el Dulce. Él no sabe de límites pese a su edad, ya que tiene familia y es el único que para la olla en su casa. ¿Levanta para venir acá a trabajar? A las tres. A las tres de la mañana. ¿Y usted está trabajando acá, digamos, hasta qué hora? Hasta las siete. ¿Y los hijos, por qué no nos vienen a ayudar? Están estudiando. Ah, están estudiando. Claro, pues son menores todavía. ¿De qué edad es maestro? ¿Ah? ¿De qué edad es su hijo? Son de quince y de diecisiete. Ah, está rápido. Usted hasta... Hasta ya avanzada ha sido bien, este... ¿Qué tal, tío? ¿Qué tal, tío? Para que vea. Dígame usted, ¿cuál es el secreto para poder llevar así con tanta potencia? No tomar, no fumar. ¿No tomar y no fumar? Claro. Y alimentarse. Alimentar, comida sana. ¿Y sacarle la vuelta a la mujer, eso ayuda o no ayuda? No, no es nada, no ayuda. ¿No ayuda tampoco? Ya no hay viejita, ya... Ya no jala. Me voy a sacar mañana esa... Y mientras la ciudad descansa, aquí en la parada, hay personas que verdaderamente ya tienen una jornada súper intensa desde tempranas horas del día. Por ejemplo, nos encontramos acá con la reina de Pujolito. Hola, madrecita, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Filomena Carmen Bayona. ¿Desde qué hora estás trabajando? Cuéntame. Estoy trabajando desde dos de la mañana. Desde dos de la mañana empezamos a trabajar para llevar para el centavo que ganamos para nuestros hijos, ¿no? Acá me estoy cuidando bien protegido con mi manga, con mi mascarilla, con mi gorrita, llegando a desinfectar con alcohol, con jabón. Así que tengo que cuidarme porque a veces en la casa no hay nada, aquí no se dan ni un pan. ¿Y el esposo? Mi esposo trabaja en otro sitio aparte. ¿También? ¿Aquí en la madrugada? Sí, también en la madrugada trabaja. ¿Y a qué hora se ven? ¿Qué? ¿A qué hora se ven con su aporte? Ah, a una de la tarde. ¿A esa hora reciben? Sí, porque es hora que les cambió a las 11, 12. ¿És también trabaja de madrugada? Sí, también en la madrugada trabaja. ¿Y el mañanero? ¿Cómo hacen ustedes con Canchis Canchis? Canchis Canchis, ya no, ya te jubilaba, decía. Canchis, 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 contigo, gordo. Canchis, canchis. ¡Vamos! Acaba el toque de queda y comienza la madrugada chambera. Cada persona es una historia. Cada quien guarda un pasado y trabaja incesantemente soportando frío y sueño hasta que amanece para construir un futuro mejor. Tal y como es el caso de Jesús Faneite, un estibador de nacionalidad venezolana que antes fue policía en su país. Hermano, ¿cuánto estás cargando en este momento? 300 kilos, algo así, siempre se carga mucho. ¿300 kilos? ¿Cuántos viajes de estos días de aquí? Me hago el día 4 o 5 viajes. Mi horario es de 2 de la mañana, de eso entre las 11, 12 del día, pues. Que trabajo, que termino de trabajar, pues. ¿Y me voy a dormir? ¿A qué hora? Me acuesto a dormir entre las 8 y media, 9 de la noche, siempre, todos los días. ¿Para despertarte? Para despertarme a las 2 de la mañana, como siempre, pues. Yo en Venezuela era militar. ¿Militar? Yo era guardia nacional allá en Venezuela. Siempre he trabajado de todo. ¿Ya? Y nunca me enfoco en siempre, yo estudié para algo y no, no estoy, como quien dice, yo estoy para todo, pues. Siempre me he dedicado a no enfocarme en una sola cosa. ¿Aquí tienes familia? Claro, pues yo estoy aquí con mi hijo. ¿Aquí? Mi hijo, mi hijo. No, mi esposa no, mi esposa, la mamá del niño está en Colombia, pues. La necesidad y las ganas de salir adelante han hecho que muchas personas se conviertan en verdaderos emprendedores que salen todos los días, muy tempranito, para ganarse la vida. ¿Y por qué has decidido, digamos, dedicarte a este trabajo en este horario? Lo que pasa es que yo tenía mis puestos, yo tenía tres puestos acá en Paruro. Yo estoy en los reparos celulares y por lo que se ha pasado hasta la pandemia, por la pandemia he cerrado mis tiendas y ahora estoy trabajando independientemente ya en esto, ya vendiendo. ¿Cuántos hijos tienes? Yo en realidad tengo 7 hijos, con diferentes mujeres. Todo se ha reducido, ahora te has quedado con una mujer nomás, ya no tienes varios. No, con mi pareja nomás, nada más, todo nomás viva nomás. Las avenidas y los paraderos también son puntos claves donde la gente desarrolla su actividad comercial y donde se ganan los chiquilines para poder llegar a casa y poder tener una vida tranquila y cómoda. Y tengo temor a la calle porque con el contagio, pero ¿qué hago si es mi única sobrevivencia en mi vida? Para mis hijos, ¿no? Tengo dos hijos que están estudiando en la universidad. Y para mantener a la casa, para los gastos. Don Oscar se es sincera con nosotros y nos enseña que la valentía no radica en ser ajeno al miedo, sino que aún con él, un hombre verdadero es capaz de todo por su familia. Y en su caso, es por sus hijos, que son su adoración, que madruga para hacer de este paradero su centro de operaciones. Lógicamente, uno quiere que los hijos sean mejor que un padre, ¿no? Que sea un ejemplo en la familia, que lleven bien el apellido. Si yo soy un conductor, ellos no lo van a hacer, ¿no? Tienen que ser mejor que yo. Y eso yo les digo, y la mejor adherencia en los hijos es la educación. Y eso es lo que yo estoy haciendo y luchando con mi esposa. La mejor adherencia en los hijos es la educación. Y eso es lo que yo estoy haciendo y luchando con mi esposa. Las amanecidas duelen. El cielo oscuro sobre una urbe fría y silenciosa, cobija innumerables historias de personas que encuentran en la noche su mejor momento. Para trabajar, para sufrir, para alegrarse y seguir viviendo. Ya es de día, el ruido de la ciudad nos anuncia el fin de la jornada y como muchos, nos vamos a descansar esperando que llegue otra vez la madrugada. Un saludo fuerte a esos peruanos chambeadores que no se daban por vencidos nunca, ni siquiera con la crisis. Tenemos que ir a la pausa comercial, señor director. Cuando regresemos, una crónica realmente extrema. Una historia impactante que nos están pidiendo en las redes sociales. Eso volverá luego del corte.